El CONICET en este momento no escapa a lo que está pasando con muchas de las políticas nacionales, hay un fuerte ajuste, nosotros hemos tenido una disminución en el número de becas, tenemos todavía dificultades para concretar los ingresos a la carrera del CONICET, pero creo que es bueno también señalar que hemos logrado este año dar un número importante de becas más allá de la reducción esta que mencionaba, lo cual por suerte nos permite continuar con parte de los procesos de formación de los recursos humanos que va a necesitar nuestro país en el futuro. En este momento estamos muy preocupados con la cuestión que tiene que ver con el financiamiento de las actividades de ciencia y técnica, es una discusión que tenemos abierta con los organismos financiadores, en particular la Agencia Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Técnica, que obviamente son quienes tienen la misión de financiar la investigación en nuestro país, en todas las instituciones, y en este momento están con serias restricciones, lo cual está afectando el funcionamiento en lo que hace a las tareas de investigación. Y en este diálogo sobre el financiamiento, ¿qué posibles escenarios aparecen? ¿Cómo se podría estar fortaleciendo este tema? Bien, es una buena pregunta. En la estructura de ciencia y técnica en nuestro país, el financiamiento tiene distintas fuentes, distintos orígenes, una buena proporción de financiamiento la aporta el Estado Nacional a través de programas, también hay aportes de los estados provinciales y del sector privado. Nosotros estamos explorando todas las fuentes posibles, en particular las del sector privado, tanto las nacionales como internacionales. Se abren posibilidades, pero insisto con esto, el grueso de la inversión en ciencia y técnica la ha venido haciendo el Estado Nacional, y lo que de alguna forma reclamamos es que no se retire de esa función, porque es fundamental incluso para poder atraer capitales de otro tipo. O sea, si el Estado Nacional se retira, es muy difícil convencer a los privados de la conveniencia de seguir adelante con las investigaciones. El CONICET Córdoba tiene varios institutos de investigación, más de 40 en Córdoba, y 8 de ellos están en la ciudad de Río Cuarto, y son co-gestionados con la Universidad Nacional de Río Cuarto. Venimos a visitarlos, venimos con el vicepresidente del CONICET, de Asuntos Tecnológicos, el doctor Baruch, venimos a recorrer estos institutos y hacer una presentación para la comunidad en general de las líneas de investigación, las capacidades, algunos logros de estas 8 unidades ejecutoras de CONICET que están aquí insertas en la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Estas investigaciones están siendo afectadas, presupuestariamente, por el recorte de la Nación? Sí, por supuesto, todo el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación está sufriendo un desfinanciamiento fuerte, porque generalmente los investigadores, que la mayoría son docentes de la universidad, o sea, tienen su tiempo dando clases, pero también llevando adelante una o más proyectos de investigación, que muchos surgen de demandas y necesidades locales, de la vinculación, y esos proyectos necesitan un financiamiento. Y un porcentaje alto de estos proyectos tiene financiamiento del Estado Nacional. ¿Esta jornada apunta a que la sociedad también tome conocimiento de todo lo que está sucediendo? Sí, la jornada verdaderamente apunta, no es una jornada de protesta, es una jornada para visibilizar que hay muchas personas trabajando para resolver problemas que son importantes para la sociedad, y bueno, para que la sociedad misma se haga, se ponga la camiseta del CONICET, vamos a decir, y de la universidad pública que reconozca lo importante que es mantener estos espacios.